Hay problemas tan difíciles de explicar y tan fáciles de solucionar. Por eso hoy queremos hablarle de Sperti Preparación H. Sperti no sólo alivia rápidamente las molestias y el dolor causado por las hemorroides, sino que desinflama considerablemente los tejidos afectados. Hay problemas difíciles de explicar, pero tan fáciles de solucionar con Sperti Preparación H. Sperti Preparación H para que se sienta aliviado.